El gobernador, ustedes saben que hoy está con la agenda, con los años, tuvo que viajar ayer, así que es un tema tan importante como es el ordenamiento, la planificación de los territorios. Todos los que hemos trabajado con el gobernador sabemos la obsesión y la importancia que tiene para el gobernador y obviamente que lo permite a todo el equipo sobre la planificación. Los cursos de manifiesto, yo les he contado, anunciaron ayer, el primer plan estratégico en la provincia fue el plan estratégico del departamento Positos allá en el 2008 y tenía uno de los ejes en el ordenamiento territorial y sin duda en el plan estratégico provincial 2030 y los planes departamentales que se han desarrollado el ordenamiento territorial ha ocupado también un lugar preponderante. Pero ayer omití, lucieron una cuestión importante que me parece que la voy a, que es mérito de esta carta. No solo existe la voluntad política de verificar y de ordenar este sector, sino que en el acuerdo de San Juan que te cuento nosotros en octubre de 2020, en junio de octubre de 2020, el gobernador llamó a un gran acuerdo económico-social, convocó a todos los sectores de la sociedad, donde se discutieron y priorizaron acciones políticas de la pandemia, de la post-pandemia, de corte, mediano y largo plazo y el tema del ordenamiento, del uso nacional del territorio y del uso equitativo del territorio fue uno de los temas que estuvo presente y quedó entre las priorizaciones. Con lo cual, no existe solo la voluntad política, sino que existe la voluntad ciudadana, de ordenar el territorio, lo cual seguramente nos va a facilitar a futuro esta tarea de llegar con un proyecto consensuado entre todos los sectores. Creo que es muy importante y después de un segundo nos va a explicar tal vez por qué es importante contar con el consenso social que es la promoción entre las condiciones cada vez peores. El trabajo que llevó adelante el Registro Nacional de Barrios Populares, que no está actualizado, habla que en la Argentina, hacía el año 2017, había 4.400 barrios populares, barrios informales, villas, asentamientos. Y este drama que tiene que ver con la informalidad y que tiene que ver con un acceso al hábitat absolutamente desigual tiene también su correlato a nivel mundial. Los datos que emanan del programa Hábitat de Naciones Unidas plantean que si no modificamos estructuralmente la forma de urbanizar el planeta, de generar un desarrollo con mayor equidad, hacia el año 2030 el 70% de la población mundial va a vivir en áreas marginales vinculadas a villas, favelas, asentamientos, tuburios, como se lo denomine en cada uno de nuestros países estas formas de habitar el territorio de manera absolutamente informal. Ayer cuando charlábamos sobre el tema me pareció oportuno leer un fragmento de un libro de François Duguet porque entendemos que cualquier política territorial, cualquier decisión estatal está permeada por decisiones y por modelos económicos en el mundo y por supuesto en la Argentina. Y nosotros venimos de padecer un modelo económico absolutamente ligado al extractivismo financiero y que ha abandonado la acción del Estado para todas las necesidades que ustedes, cada uno de ustedes en sus distintas carteras necesita llevar adelante. Por eso también es importante este encuentro con distintos funcionarios, funcionarias, porque si hay un tema transversal al trabajo que ustedes llevan adelante tiene que ver con cómo planificamos, cómo ordenamos, cómo generamos criterios de cohesión social a partir del uso del suelo, porque cada uno de ustedes sabrá muy bien que sin el suelo como base sobre la cual se edifican los distintos proyectos que ustedes lleven adelante no hay posibilidades de lograr concretamente que ningún programa estatal tenga éxito. Gracias.